Porque disfruto haciendo maldades. Una vez más, el elenco del programa Ventaneando acaparó la atención de la industria del entretenimiento después de que su líder, Pati Chapoy, ventiló la identidad del influyente ejecutivo que intentó desestabilizar a su equipo buscando la salida de Daniel Bisoño. Asimismo, en plena celebración de su vigésimo octavo aniversario, la principal figura de los espectáculos en México no se guardó nada al hablar sobre el momento en que Daniel Bisoño, conocido como El Muñeco, estuvo al borde de Dejar Ventaneando, uno de los programas más destacados de TV Azteca. Durante una conversación con varios de sus colaboradores, Pati Chapoy comentó sobre la intensa confrontación que tuvo con el ex directivo de TV Azteca, Alberto Ciurana. Aunque ambos fueron colegas en Televisa, al parecer la relación no concluyó de la mejor manera. Además, en este contexto, la líder indiscutible de Ventaneando compartió que después de su salida de Televisa se encontró con el directivo, con quien tuvo una conversación muy intensa. Sus compañeros quedaron pasmados al escuchar sus declaraciones, pues no conocían esa faceta del directivo. ¿Sabes cuál es el sueño de mi vida? Darte en la mmm a ti y destruir a Televisión Azteca. Comentó Pati Chapoy en un conversatorio. Finalmente, Pati Chapoy rememoró que años después Alberto Ciurana se unió a TV Azteca y su primera intención fue desmantelar Ventaneando. Al parecer, el ejecutivo tenía la intención de expulsar del elenco estelar a Daniel Bisoño, quien es considerado uno de los más grandes referentes. Lo primero que quiso hacer aquí fue apartar a Daniel Bisoño. Reveló. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te sorprendió la historia reveladora de Alberto Ciurana? En otros temas, Cristian Estrada se quiere devorar toda la comida de la Casa de los Famosos Cuatro. Si quieres saber más del tema, a continuación te comparto el siguiente link. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!